Y hola, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Hoy os traigo la guía y build de Rosaria Un personaje nuevo que acaba de entrar en el juego Y que tenéis ahora en el gachapón promocional de personajes Y estará durante 3 semanas Así que este video sirve para los que ya lo hayáis conseguido Para saber como jugar bien este personaje O para los que tengáis dudas de si está en el gachapón o no Para que salgáis de esas dudas Y sepáis lo que debéis hacer Nada, os recuerdo que en la información Tenéis el enlace a mi Twitch para ver mis directos También a mi Discord para preguntarme dudas sobre Genshin Impact Y también a mis redes sociales, Twitter, Instagram Y recordándoos que si os gusta el contenido que traigo Podéis dejar un like y suscribiros a mi canal Empezamos con la guía y build de Rosaria Venga, por favor Dios del Genshin Impact Dame un poquito de suerte ¡Sí! ¡Let's go! ¡Pititititititititititititititit! ¡Toma! ¡Toma! Rosaria Una monja que, aparte de por su ropa Nadie diría que pertenece al clero Su frialdad hacia todo La hace extremadamente incisiva Y siempre actúa en solitario Rosaria es un personaje de 4 estrellas Que tenéis actualmente en el gachapón promocional de personajes Su elemento es crío Y lleva como arma una lanza Y su rol principal es el de DPS de daño crío, aunque también se puede llevar a DPS de daño físico y también a sub DPS En esta guía vamos a ver las tres builds y tenéis en la información el momento en el que hablo de cada una de esas builds Y también en la barra del tiempo podéis ir saltando de una a otra, por si queréis ver solo una o lo que sea Respecto a las características de Rosaria, su ataque normal, lanza eclesiástica, realiza hasta 5 ataques rápidos con lanza Su ataque cargado consume una cierta cantidad de aguante para lanzarse al frente, infligiendo daño a los enemigos en el camino Su ataque descendente se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo daño en el área de efecto en el momento del impacto Su habilidad elemental, confesión impronunciable, Rosaria se desplaza rápidamente hasta detrás de su objetivo Clavándole su lanza y realizando un tajo que inflige daño crío No es posible desplazarse hasta detrás de enemigos de gran tamaño con este movimiento Rosaria no perdona los pecados de aquellos que se confiesan ante ella Al contrario, cuanto más grave sea el pecado, más penetrante es el frío con el que los castiga Su habilidad definitiva, Extrema Unción Esta es la ceremonia de rezo dirigida exclusivamente por Rosaria Tras empujar con su arma a los enemigos a su alrededor, concentra un frío extremo en su lanza helada para golpear el suelo, infligiendo daño crío Mientras esté activa, la lanza helada emitirá intermitentemente un aire helado que inflige daño crío a los enemigos cercanos Juzgar es algo muy fastidioso Así que, ¿por qué no saltarse ese paso y celebrar directamente la última ceremonia de rezo? Debido a la poca devoción de Rosaria con el arconte a Nemo, esto no le resulta nada complicado Respecto a sus talentos pasivos, el primero, Regina Probatorum Cuando Rosaria ataca por la espalda a un objetivo con Confesión Impronunciable Su probabilidad crítico aumenta en un 12% durante 5 segundos Al usar su habilidad elemental, Confesión Impronunciable Siempre te colocas en la espalda del enemigo y siempre le pegas un tajo por la espalda al enemigo Así que siempre vamos a estar activando este talento Además, la Confesión Impronunciable tiene un tiempo de esperada de 6 segundos Y este talento dura 5 segundos Por lo que en un combate real vamos a estar de cada 6 segundos 5 con este talento activo Por lo que podríamos decir que vamos a estar el 100% del tiempo con un 12% de probabilidad crítica extra Entonces, si normalmente queremos buscar un 50% de probabilidad crítica en todos nuestros personajes En Rosaria, con que busquemos un 38%, gracias a este talento ya va a ser un 50% Entonces podemos dedicarle un poco menos a la probabilidad crítica Para así invertir más en daño crítico Y que al fin del día el DPS de Rosaria sea mucho más grande Su segundo talento pasivo, Oscuridad Expiatoria Al usar Extrema Unción, la probabilidad crítica de todos los miembros del equipo A excepción de Rosaria, aumenta durante 10 segundos en un 15% de la probabilidad crítica de Rosaria El aumento de probabilidad crítica conseguido de esta manera no podrá ser superior al 15% Este talento es para llevar a Rosaria más de support Al usar la Ultimate, la habilidad definitiva Vamos a pasarle un 15% de la probabilidad crítica de Rosaria a el resto de nuestros personajes Por ejemplo, nos viene bien para pasárselo a nuestro DPS Entonces, si llevamos a Rosaria como sub DPS Queremos ponerle mucha probabilidad crítica, incluso más del 50% Porque cuanto más le pongamos, gracias a este talento más le pasaremos a nuestro DPS Y su último talento pasivo, Travesía Nocturna La velocidad de movimiento de todos los miembros del equipo aumenta en un 10% por la noche De 6 a 6 Este efecto no se activará en Dominios, Dominios de la Cruzada y la Espiral del Abismo Y no se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan los mismos efectos Rosaria es el primer personaje con este talento pasivo Así que no hay nadie con el que no se pueda acumular de momento Y viene muy bien para las horas nocturnas esa velocidad de movimiento extra ¿Cómo queremos jugar a Rosaria si la usamos de DPS de daño crío? Vamos a querer usarla poniendo en el equipo también a Chongyun Porque Chongyun, su habilidad elemental, transforma el daño en crío Entonces, Rosaria, el problema que tiene es que su habilidad y su ultimate son daño crío Pero sus golpes normales son daño físico Entonces, para que todo sea daño crío, necesitamos a Chongyun con su habilidad ¿Cómo lo usaríamos? Pues pondríamos con Chongyun la habilidad para transformar el daño de Rosaria a crío Y luego con Rosaria empezaríamos el combate usando su habilidad elemental, Confesión Impronunciable Para así, además de hacer buen daño, aumentar nuestra probabilidad crítica en un 12% Luego usaríamos nuestra habilidad definitiva, Extrema Unción Y después nos pondríamos a pegar ataques normales Que estarían haciendo daño crío gracias a la habilidad de Chongyun Continuaríamos pegando ataques normales hasta que la habilidad de Chongyun termine Y ya nuestros ataques pasen a ser físicos en vez de crío Entonces ya no nos interesa Cambiaríamos a Rosaria, haríamos rotación con nuestros supports para usar sus habilidades y sus ultimates Al final volveríamos a cambiar a Chongyun para volver a poner esa habilidad de convertir a daño crío Y luego volveríamos a cambiar a Rosaria y repetiríamos todo el proceso de nuevo ¿Cómo queremos jugar a Rosaria si la usamos de DPS de daño físico? Queremos tener en el equipo un sub-DPS o un support de daño electro Para así, junto con el daño crío de Rosaria, hacer superconductor Y que reduzca la resistencia física de los enemigos Así que primero sacaremos nuestro support y aplicaremos daño electro en el enemigo Luego cambiaremos a Rosaria y empezaremos usando su habilidad elemental, confesión impronunciable Para aumentar su probabilidad crítica y además causar superconductor También usaremos su habilidad definitiva, extrema unción, para así hacer un poquito más de daño Y luego nos ponemos a hacer ataques normales todo el tiempo para aprovecharnos de ese daño físico Es importante que en este equipo nos llevéis a un personaje como por ejemplo Chongyun Que transformaría el daño de Rosaria a daño crío Entonces dejaríamos de estar aprovechándonos de su daño físico Así que mejor no llevar a ese tipo de personajes Y cuando las habilidades de nuestros supports estén cargadas, cambiaríamos de Rosaria Haríamos rotación de supports usando sus habilidades y sus ultimates Terminando siempre por usar un electro para volver a aplicar electro al enemigo Volviendo a cambiar a Rosaria, volviendo a aplicar crío para ese superconductor Y otra vez ataques físicos y así sucesivamente ¿Cómo jugar a Rosaria si la usamos de sub DPS? Bueno pues nuestro DPS va a estar pegando y habrá un momento en el que cambie para hacer rotaciones con los supports Pues Rosaria va a estar dentro de esas rotaciones Empezará usando su habilidad elemental confesión impronunciable para así aumentar su probabilidad crítica Y luego usará extrema unción para así que un 15% de probabilidad crítica de Rosaria Se pase al resto de nuestros personajes Al usar antes su habilidad elemental que vamos a conseguir más probabilidad crítica Cuando usamos la ulti, como ahora hemos conseguido más probabilidad crítica Pues estamos pasando todavía más probabilidad crítica Por eso es necesario que uséis antes la habilidad y luego ya la ultimate Una vez hecho esto, ya continuamos con la rotación de supports y volvemos al DPS Y entonces el DPS va a estar pegando, teniendo ese bonus de probabilidad crítica Y además como habrá crío aplicado en el suelo El DPS podrá también hacer reacciones elementarias que hagan mucho daño Respecto a las mejores armas para Rosaria de DPS de daño crío Ordenadas de peor a mejor Tendríamos la borla blanca, un arma free to play de 3 estrellas que da probabilidad crítica Y aumenta el ataque normal Tendríamos la alabarda, otro arma de 3 estrellas free to play que nos da ataque Y hace que de vez en cuando hagamos un golpe con daño extra Pasando a las 4 estrellas tendríamos la lanza del duelo Este arma que podemos conseguir en el pase de batalla Que nos da probabilidad crítica y nos aumenta también el ataque y la defensa Después tendríamos la púa celestial Este arma de 5 estrellas que nos da recarga de energía Tendríamos también la lanza lítica que nos da ataque Y nos da más ataque y más probabilidad crítica Conforme tengamos personajes de Liyue en el equipo Esta lanza estaría en esta posición si tenemos personajes de Liyue en el equipo Si no estaría más baja Así que si la lleváis poner personajes de Liyue en el equipo Por encima de esta tendríamos la lanza del peñasco oscuro Esa lanza que podéis conseguir en la tienda de las gangas de Paimon Que da daño crítico y os aumenta el ataque conforme derrotáis enemigos Esta es importante que la uséis si derrotáis muchos enemigos Porque si no, no vais a aprovechar la pasiva y no sea tan buena la lanza Tienes que derrotar enemigos para que esté en esta posición Por encima de esta, pasando ya las 5 estrellas Tendríamos el Alcón de Jade Que da probabilidad crítico Y hace que conforme vayas golpeando a los enemigos Tu ataque aumente Por encima tendríamos la lanza Perfora Nubes Que nos da ataque Y hace que cuando llevemos un escudo puesto Nuestro ataque sea mayor Entonces esta lanza sería solo mejor que el Alcón de Jade Si tenemos un escudo puesto, si no, no Y luego la mejor lanza para Rosaria De DPS de daño crío Sería el Báculo de Homa Que nos da daño crítico Y hace que tengamos más daño Cuanta menos vida tengamos Entonces esta lanza sería mejor que el Alcón de Jade Si tenemos a Rosaria con menos del 50% de su vida O sea, tenemos Con más del 50% de vida Sería todavía mejor el Alcón de Jade ¿Cuáles son las mejores armas para llevar a Rosaria De DPS de daño físico Ordenadas de peor a mejor? Tendríamos la Borla Blanca Un arma de fritupli de 3 estrellas Que nos da probabilidad crítico Y nos aumenta el daño de ataque normal Tendríamos por encima la Labarda También arma de fritupli de 3 estrellas Que nos da ataque Y de vez en cuando hace un golpe con daño extra Tendríamos también la Púa Celestial Ese arma de 5 estrellas Que nos da recarga de energía Por encima de esa Tendríamos la lanza del duelo Arma de 4 estrellas Que podemos conseguir en el pase de batalla Que nos da probabilidad crítico Y nos aumenta también el ataque y la defensa Por encima de esta Tendríamos lanza de espina dragón Arma free to play Que podéis conseguir en la forja Y que podéis conseguir también en espina dragón Esta nos da Bono de daño físico Y hace que de vez en cuando Que haya un carámbano que haga daño extra Por encima de esta Tendríamos la Pica Luna Creciente Otra arma de 4 estrellas Free to play Que podéis conseguir también en la forja Que nos da bono de daño físico Y hace que después de recibir Partículas u orbes elementales Aumente nuestro ataque normal Nuestro ataque cargado Cabe decir que esta arma Sería la mejor Para Rosaria De DPS físico Si la tenemos refinada Pero si no la tenemos refinada Hay armas que son mejores que esta De 5 estrellas Como por ejemplo El Alcón de Jade Que nos da probabilidad de crítico Y conforme vayas Golpeando a un enemigo Tu ataque va aumentando Y luego tendríamos El Báculo de Homa Otra arma de 5 estrellas Que nos da daño crítico Y hace que cuanta menos vía tengas Más daño hagas Esta sería mejor Que el Alcón de Jade Si tienes menos del 50% de vida Pero si tienes más del 50% de vida El Alcón de Jade Sería mejor Aunque Como recuerdo Que la pica de una creciente Si la tenéis refinada Se convierte en la mejor Por encima de Las de 5 estrellas Para Rosaria De DPS de daño físico ¿Cuáles serían las mejores armas Para Rosaria Si la llevamos de sub DPS O ordenadas de peor a mejor? Empezaríamos por la borla blanca Free to play 3 estrellas Que te da probabilidad crítico Y nos aumenta El daño de ataque normal Pasaríamos después Al prototipo estelar Otro arma free to play Que podemos conseguir En la forja Esta nos da Recarga de energía Y hace que después De usar una habilidad elemental Aumente Nuestro daño Después tendríamos La lanza de Favonius Que también nos da Recarga de energía Y hace que los golpes críticos Nos recarguen antes La ultimate Tendríamos por encima La lanza lítica Que nos da ataque Y nos da más ataque Con los más personajes De Liyu y tengamos en el equipo Y también más probabilidad crítica Esta lanza sería buena Si tenemos personajes de Liyu En el equipo Si no Dejaría de ser tan buena Por encima de esta Tendríamos la lanza Del peñalosco oscuro Que nos da daño crítico Y nos da ataque Conforme derrotamos enemigos Esta arma sería buena Si estamos constantemente Derrotando enemigos Si no Dejaría de ser tan buena Por encima Pasando ya a las 5 estrellas Tendríamos la púa celestial Esta arma que nos da Recarga de energía Por encima Tendríamos El halcón de Jade Que nos da probabilidad crítica Y hace que Conforme vayas golpeando Los enemigos Tu ataque aumente Y por encima tendríamos El báculo de Joma Que nos da daño crítico Y hace que cuanto A menos vida tengas Más daño hagas Así que si tenemos Menos del 50% de vida El báculo de Joma Sería la mejor lanza Para Rosaria Pero si tenemos Más del 50% de vida Entonces lo sería El halcón de Jade Para una rosaria sub DPS ¿Cuáles son los mejores sets De artefactos Para llevar a rosaria De daño Crío De DPS Voy a decir 4 sets Ordenados de peor A mejor Vale Tendríamos En primer lugar El artista marcial 4 piezas Que con 2 nos daría Daño ataque normal Y ataque cargado Más 15% Y con 4 Tras usar la habilidad elemental Aumenta el daño Ataque normal Y ataque cargado En un 25% Durante 8 segundos Es decir Que al final Estaríamos aumentando Ataque de rosaria Constantemente Un 40% Porque esto Ocurre cada 8 segundos Y la habilidad elemental De rosaria Tiene un tiempo de espera De 6 segundos Por lo que estaremos Siempre con esto activo Tenemos un 40% Que está de ataque Siempre Lo malo es que este set Solo está en 4 estrellas Pero bueno Si no tenéis nada mejor Está bien Por encima Tendríamos Dos piezas De nómada del invierno Que nos da Bono de daño crío Más 15% Como la estamos buildeando DPS de daño crío Nos va a venir muy bien Por este bono de daño crío Y tendríamos Dos piezas Del final del gladiador Que nos daría Ataque más 18% Así que tendríamos Al final Más daño Por encima de este set Tendríamos Cuatro piezas Del final del gladiador Que nos daría Con 2 Ese ataque más 18% Y con 4 Aumentaría el daño Ataque normal En un 35% Si el personaje Usa una espada ligera Mandoble o lanza Como rosaria usa lanza Se beneficiaría siempre De este 35% Entonces tendría El 18% de ataque Más luego El 35% de daño Ahora El que yo creo que sería El mejor set Para rosaria Si la usamos De DPS De daño crío Sería 4 piezas De Nómada del invierno Con 2 Nos daría Ese bono de daño crío Más 15% Y con 4 piezas Aumenta en un 20% La probabilidad crítica Contra los enemigos Afectados por crío Si el enemigo está congelado La probabilidad crítica Aumenta en un 20% Adicional Esto Sumado A nuestro talento pasivo Que al usar nuestra habilidad Nos da un 12% De probabilidad crítica Tendríamos aquí 12 más 20 Un 32% De probabilidad crítica Extra Y si además Lo congelamos Al enemigo Estaríamos teniendo Un 52% De probabilidad crítica extra Así que con este set Podríamos No ponerle Nada de probabilidad crítica A Rosaria Y buildearla A full Daño crítico Para hacer un DPS Más bestia Ya que la probabilidad crítica No le va a hacer falta Si sumamos Lo del talento Con lo del set ¿Qué stats buscar Para Rosaria De DPS De daño crío? Pues en la flor Buscaríamos vida Porque es inevitable En la pluma ataque Porque es inevitable En el reloj Buscaríamos ataque Para aumentar El DPS general De Rosaria En el cáliz Buscaríamos Brawl De daño crío Porque como estamos Buildeando DPS de daño crío Es lo que queremos Priorizar Ese daño crío Y en la tiara Buscaríamos Daño crítico No queremos buscar Probabilidad crítica Por lo que os he explicado Antes que El talento Más el set Nos dan tanta probabilidad Crítica Que aquí no nos hace falta Así que aquí Si o si Queremos daño crítico Para aumentar muchísimo Ese DPS ¿Y qué sub stats Buscaríamos con Rosaria De DPS De daño crío? Pues buscaríamos Lo primero Daño crítico Por lo que ya os he explicado Para aumentar muchísimo Ese DPS Luego ataque porcentaje También aumentaremos Nuestro daño en general También recarga de energía Porque como la vamos a Buildear a crío Queremos que su ultimate La use muchas veces Para hacer ese daño Extra de crío También estaría bien Ataque plano Y por último También estaría Un poco bien Probabilidad crítica Aunque no es tan necesaria Por lo que os he comentado Antes del talento Y del set ¿Qué sets de artefactos Que vamos a poner a Rosaria Si lo usamos de DPS De daño físico? Os voy a decir 5 sets Ordenados de peor a mejor Primero tendríamos El del artista marcial Que con 2 piezas Nos da daño De ataque normal Y ataque cargado Más 15% Y con 4 piezas Tras usar la habilidad elemental Aumenta el daño De ataque normal Y ataque cargado Más 25% Durante 8 segundos Como el tiempo de espera De su habilidad elemental Es de 6 segundos Nos vamos a beneficiar Siempre de esta pasiva Lo malo es que Este set Es solo de 4 estrellas Pero bueno Luego por encima Tendríamos 2 piezas Del final Del gladiador Que nos daría Ataque más 18% Para aumentar su DPS General Y 2 piezas De caballaría sanguinaria Que nos daría Daño físico Más 25% Como esta build Es para Rosaria De DPS De daño físico Nos viene bien Este bonus De daño físico Por encima Pero muy Situacional Tendríamos 4 piezas De nómada Del invierno Que nos da Bueno daño Crio Más 15% Y aumentan un 20% La probabilidad crítica Contra los enemigos Afectados por Crio Y si el enemigo Está congelado La probabilidad crítica Aumentará un 20% Adicional Esta es buena Aunque la llamamos A daño físico Si Rosaria Tiene su Segunda constelación Si tenemos a Rosaria C2 Porque la segunda constelación Nos aumenta El tiempo De nuestra ultimate Y por tanto Va a estar más tiempo Haciendo daño crío Por lo que nos podemos Beneficiar De este daño extra Y de esta probabilidad extra Pero si tenemos a Si no tenemos a Rosaria En C2 Este set No conviene Pero bueno De todas formas Por encima de este set Tendríamos también 4 piezas Del retroceso Del meteorito Con 2 piezas Tendríamos protección De escudo Más 35% Que bueno Nos viene bien Pero tampoco es una gran cosa Lo bueno viene con 4 piezas Que hace que los ataques Normales y cargados Obtienen un 40% De daño adicional Mientras estés bajo La protección de un escudo Este set sería bueno Si tenemos en el equipo Un personaje que ponga escudos Como por ejemplo Zongli Si no Este set no os lo pongáis Este set es solo bueno Si lleváis escudos con Rosaria Y luego ¿Cuál sería el mejor set Para Rosaria De DPS De daño físico? 4 piezas Del final del gladiador Con 2 piezas Tendríamos ataque Más 18% Y con 4 piezas Aumenta el daño Ataque normal En un 35% Si el personaje Usa la espada ligera Mandoble o lanza Como Rosaria Es Rosaria de lanza Nos beneficiamos 35% Entonces tendríamos 18% extra De ataque Y 35% extra De daño Ataque normal ¿Cuáles son los mejores stats Si buscamos una Rosaria De daño físico DPS Pues en la flor Tendríamos que tener vida Porque es inevitable En la pluma Ataque también es inevitable En el reloj Tendríamos ataque Para aumentar así Su daño general En el cáliz Buscaríamos Bueno de daño físico Porque al buildearla DPS daño físico Nos interesa el físico Para hacer más daño Y en la tiaria Pondríamos Probabilidad crítico Si tenemos Menos del 50% O daño crítico Si la probabilidad crítica Ya supera ese 50% ¿Y qué substats buscaríamos En Rosaria De DPS De daño físico? Pues Probabilidad crítica Y daño crítico Para aumentar nuestro DPS También ataque porcentaje Aumentar nuestro daño También recarga de energía Para poder usar más veces Nuestra ultimate Y ataque plano También estaría bien ¿Y qué artefactos Pondríamos en Rosaria Si la queremos De sub DPS? Pondríamos Os voy a decir 3 Ordenados de peor a mejor ¿Vale? Pondríamos en tercer lugar Uno que es situacional Ahora os lo explico Tendríamos dos piezas Del ritual antico La nobleza Que nos da daño De habilidad definitiva Más de 20% Esto lo vamos a creer siempre Porque usando la de DPS Vamos a usar nuestra ultimate Y luego volverla a cambiar Así que su daño Va a estar ahí Por lo que queremos Siempre aumentar El daño de su habilidad definitiva Así que este set Va a estar siempre Y luego Vamos a tener Dos piezas De berserker Esto es lo que os digo Que es situacional Dos piezas Nos da probabilidad crítica Más de 12% Rosaria Tiene un talento Que hace que Parte de su probabilidad crítica Se pase Al resto de su equipo Cuando usa su ultimate Entonces si queremos Una build de Rosaria Que lo que haga es Pasar La máxima cantidad De probabilidad crítica Al resto de su equipo Entonces podremos Llevar el berserker Si nuestra función principal Es aumentar La probabilidad crítica De nuestro equipo Entonces con el berserker ¿Vale? Aumentaremos un 12% De probabilidad crítica Y cuando usamos la ultimate Pasaremos más probabilidad crítica A nuestros A nuestros DPS Ahora bien Si pasar probabilidad crítica A nuestra prioridad Y nuestra prioridad Es más hacer daño Que pasar esa probabilidad crítica Tenemos mejores sets Seguiríamos teniendo Dos piezas Del ritual antiguo de nobleza Para dar ese daño De habilidad definitiva Más 20% Pero es que además Tendríamos dos piezas Del nómada del invierno Que nos daría Bueno de daño crío Más 15% Como Su ultimate Hace daño crío Pues estaríamos Aumentando la ultimate Tanto por la nobleza Como por el nómada del invierno Por ese daño crío Y por ese extra de ultimate Y Como mejor set Si no tenéis A nadie en el equipo Con el set entero Del ritual antiguo de nobleza Pues entonces Solo ponéis a Rosaria Nos daría Daño de habilidad definitiva Más 20% Para hacer más daño Con la ultimate Pero es que además Después de lanzar Una habilidad definitiva Aumenta el ataque De todos los miembros del equipo En un 20% Durante 12 segundos Este efecto no puede acumularse Como este efecto No puede acumularse Si ya lo tenéis En alguien del equipo Pues a Rosaria le ponéis Dos de ritual antiguo de nobleza Y dos de nomada del invierno Pero si no lo tenéis En alguien del equipo Se lo ponéis a Rosaria Además de hacer más daño Pues también hacéis Que vuestro DPS Después haga más daño Y qué stats buscamos Para Rosaria de sub DPS En la flor vida Porque es inevitable En la pluma ataque Porque es inevitable En el reloj Buscaremos ataque Si queremos más daño O recarga de energía Si queremos usar Su ultimate Más veces En el cáliz Usaremos bono de daño Crío Para así hacer más daño Con nuestra ultimate Y en la tiara Buscaremos Probabilidad crítica Si tenemos menos de 50% O daño crítico Si tenemos Más de probabilidad crítica De 50% También hay una opción Que si queréis hacer La build de Rosaria Que gracias a su talento Al usar la ultimate Pase probabilidad crítica A sus aliados También aunque tengáis Más del 50% De probabilidad crítica Podéis meterle todavía Más probabilidad crítica Para así pasarle Más todavía al DPS Ahí ya Un poco a vuestra decisión Si queréis hacerla más A pasar probabilidad crítica O más a hacer daño Como tal ¿Y qué sub stats Buscaríamos en Rosaria Llevándola de sub DPS? Bueno pues lo principal Lo principal sería Probabilidad crítica Para así al usar Nuestra ultimate Pasarle más probabilidad Crítica A nuestros DPS Luego también Podríamos ponerle Maestría elemental Para cuando Haga reacciones Elementales Como por ejemplo Derretido Que haga más daño Luego recarga de energía Para tener antes Su ultimate Y así poder usarla Más veces También daño crítico Para aumentar su DPS Y también ataque Para también aumentar Su DPS ¿Qué talentos Queremos priorizar En Rosaria De DPS Tanto si le llamamos A crío Como a físico Lo primero Va a ser Ataque normal Lanza eclesiástica Porque va a ser Lo que más veces Repitamos Aquí tenéis Sus estadísticas Al nivel 6 Lo segundo sería Su habilidad definitiva Extrema unción ¿Vale? Aquí tenéis Sus estadísticas A nivel 6 Porque Va a hacer más daño Y va a estar más tiempo Haciendo daño Que su habilidad normal Y luego su habilidad normal Confesión impronunciable Y aquí sus estadísticas A nivel 6 Que esto Como solo es un golpe No es tan importante Como por ejemplo La ultimate ¿Qué talentos Queremos priorizar Si vamos a Rosaria De sub DPS? La primera sería Extrema unción Porque Al final Es lo que Vamos a usar siempre Cuando Cambiemos a su personaje Lo segundo sería Su habilidad normal Confesión impronunciable Porque también La podemos usar Para aumentar Esa probabilidad crítica Y hacer ese daño Y ya por último Ataque normal Lanza eclesiástica Que no recomiendo Que lo subáis Porque si hayáis De sub DPS Casi que nunca Lo vais a usar Pero bueno Hablemos un poco De las constelaciones De Rosaria Por si queréis Tirar para conseguir alguna La primera Guía de los pecadores Cuando Rosaria Asesta un golpe crítico Su locieta Que y el daño De su ataque normal Aumenten un 10% Durante 4 segundos Esto nos viene bien Si llevamos a Rosaria De DPS Como Es muy fácil Que metamos golpes críticos Por lo que os he explicado Antes de los talentos Y de los 6 artefactos Vamos a estar siempre Activando esa constelación Y siempre vamos a tener Velocidad de ataque extra Y ataque extra Así que Muy buena constelación Para Rosaria de DPS La segunda Tierra de los herejes Aumenta en 4 segundos La duración de la lanza helada Creada mediante Extra monción De la ultimate La ultimate de Rosaria Dura 8 segundos Y golpea Cada 2 veces O sea Cada 2 segundos Por lo que en 8 segundos Golpearía 4 veces Con esta ultimate Pasaría a durar 12 segundos Y por lo tanto Pegaría 6 veces Así que Muy buena Muy buena constelación La tercera Sacramento de la penitencia Aumenta el nivel de habilidad De confesión impronunciable A más 3 Puede ser aumentado Hasta nivel 15 Más daño A nuestra habilidad elemental La cuarta Consagración del sufrimiento A la gestar un golpe crítico Con confesión impronunciable Rosaria recupera 5 puntos De energía elemental Este efecto Solo puede activarse Una vez Con cada confesión impronunciable Como casi siempre Vamos a estar metiendo Golpe crítico Por lo que os he explicado Antes De los talentos Y los 7 artefactos Siempre va a estar Activándose esto Por lo que Recargaremos nuestra ultimate Mucho más rápido La quinta Oración final Aumenta el nivel de habilidad De extra munición Más 3 Puede ser aumentado Hasta nivel 15 Más daño Con nuestra ultimate Y la sexta Juicio divino Atacar a un enemigo Con extra munición Reduce su resistencia física En un 20% Durante 10 segundos Al usar nuestra ultimate Los enemigos Van a tener su resistencia física Reducida Esto nos viene bien Si usamos a Rosaria De DPS De daño físico O si usamos a Rosaria De sub DPS Con un DPS De daño físico En el que queramos Hacer superconductor Por ejemplo Si nuestra DPS es Razor Que es daño electro Nuestra sub DPS Rosaria que es daño crío Hacemos superconductor Y además Reducimos la resistencia física Para que luego Razor Pegue más Rosaria es buena Sin constelaciones Así que no hace falta Que os matéis a por ninguna Pero si vais a por ellas Que sepáis Que son todas muy buenas La primera Muy buena para DPS Para aumentar nuestra velocidad Y nuestro daño La segunda Muy buena Para que nuestra ultimate Dure más tiempo La cuarta Muy buena Para recargar Antes nuestra última Y la sexta muy buena Si la queremos jugar En composiciones de daño físico Porque así reducimos la resistencia Bien ¿Cuáles son los mejores equipos Para llevar a Rosaria De DPS de daño crío? Tenemos dos opciones Tenemos o equipo de derretido O equipo de congelado En un equipo de derretido Llevaríamos a Rosaria De DPS Llevaríamos también A Chongyun Porque su habilidad elemental Transforma Los ataques físicos De Rosaria En ataques crío Y además Con dos crío Actuaríamos su constancia elemental Y nos daría Más probabilidad crítica Que con el talento De Rosaria Y el set de nomad De invierno Pues llegaríamos Casi a un 100% De prueba crítica Y luego meteríamos Supports de Piro Para así Activar ese derretido Algunos buenos Que tenemos Sería por ejemplo Chian Lin Que su ultimate Hace muchísimo daño O también Por ejemplo Podríamos llevar A Bennett Que con su ultimate Nos puede curar Y también nos aumenta El daño Además Si elegimos tener Dos personajes De daño Piro Activaríamos también Su consonancia elemental Que nos va a dar Ese daño extra El otro tipo de equipo Sería el equipo De congelado Llevaríamos a Rosaria De DPS Y llevaríamos también A Chongyun Para con su habilidad elemental Transformar los ataques físicos De Rosaria De ataques crío Y además Aumentar La prioridad crítica Y luego llevaríamos A algún support De Hydro Tenemos por ejemplo A Chinkyu Que con su ultimate Hace mucho daño Y encima Ataca Conforme ataquemos nosotros Con Rosaria Por lo que va a estar Todo rato congelando Y también tenemos Por ejemplo A Bárbara Que con su habilidad Además de curar También moja A los enemigos Porque también estaríamos Todo rato congelándonos ¿Qué equipos hacer Con Rosaria Si la jugamos A DPS De daño físico? Bueno pues el equipo Que queremos hacer con Rosaria Es un equipo De superconductor Para reducir la resistencia Física de los enemigos Y así que Rosaria De físico Pegue más Por lo que necesitamos Tanto crío Como electro El crío Ya lo tenemos Porque nos lo proporciona La propia Rosaria Así que no nos hace falta más Por lo que en este equipo Lo que tenemos es que Buscar un support De daño electro Tenemos por ejemplo A Físel Que deja un cuervo Que va haciendo Daño electro Como una torreta Todo el tiempo Por lo que vamos a estar Todo el tiempo Haciendo superconductor Hacemos que Físel Hace muchísimo daño También tenemos Por ejemplo A Bidu Que puede hacer Parris electro Y además colocar Un escudo electro Entonces Como Rosaria Va a estar atacando Cuerpo a cuerpo También estará golpeando Con ese escudo Y también estará causando Todo el reto Superconductor Luego Aparte de electro Otros personajes Que pueden venir Bien Con Un equipo De daño físico Son personajes Que haga que El daño físico De Rosaria Aumente O que La resistencia física De los enemigos Baje Tenemos por ejemplo A Xinjiang Que con su escudo Hace que Aumente el daño físico De Rosaria Y al golpear Con el escudo A un enemigo También reduce La resistencia física De los enemigos Así que sería Una buena opción Para llevar Con Rosaria Si la usamos De DPS De daño físico ¿Y cuáles son Los mejores equipos Para jugar a Rosaria De sub DPS? Aquí tenemos Tres opciones Jugarla de derretido De congelado O de superconductor Si la jugamos De derretido Queremos que nuestro DPS Sea de piro Como por ejemplo Tianling O Diluc O Hutao O Klee Si la jugamos A congelado Queremos entonces Que nuestro DPS Sea de hidro Por ejemplo Tartaglia Y si la jugamos A superconductor Queremos que nuestro personaje Sea De daño físico Por ejemplo Que quien se hallamos A daño físico O como por ejemplo Razor O como por ejemplo Xinjiang Aquí están mis estadísticas Con Rosaria Que voy a decir Que la tengo a nivel 70 Y que los artefactos No están todavía A nivel 20 Y ni siquiera Son artefactos Muy buenos Por lo que Vosotros podéis conseguir Estadísticas Muchísimo mejores Aquí por ejemplo Tengo de ataque 2046 De probabilidad crítica 41,1 No hace falta más Porque luego Con su talento Y su set de artefactos Esto va a aumentar A muchísimo De daño crítico Tengo 144,8 De recarga de energía 112,3 Y por último De bono de daño crío 61,6 Porque yo la llevo A DPS de daño crío Vale Pues ahora Os voy a dejar Con unas pequeñas Demostraciones De Rosaria Llevándola En diferentes equipos Para que veáis Lo que es capaz de hacer Y también Para que veáis un poco En que tipo de equipo Os gusta ya más llevarla Vale La vais a ver En equipos de derretido En equipos de congelado En equipos de superconductor Para que así veáis un poquito Cuál os gusta más de los tres Para llevar a vuestra Rosaria Y para ver Si al final Lo gusta el personaje o no Para tirar por ella o no Yo sí que tiraría por ella Mirad esto Daño del ataque normal De Rosaria 3466 Daño del ataque cargado De Rosaria 7.399 Daño de la habilidad elemental De Rosaria 6.926 Daño de la habilidad Definitiva de Rosaria 7.740 Prueba de Rosaria De DPS Daño físico Con superconductor De Rosaria 7.740 7.740 De Rosaria 7.740 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prueba de Rosaria de DPS daño crío en un equipo de derretido. ¡Suscríbete al canal! La próxima guía y build que traeré seguramente sea la de Fizzle la semana que viene porque ya dije que traería la semana pasada y no he podido porque han venido la de Rosaria de repente. Entonces tengo que traerla que además está en el panel actual así que muchos es posible que la estéis consiguiendo ahora por lo que sería bueno que tuviese una guía ahí de Fizzle. También dejadme por los comentarios si habéis conseguido a Rosaria y si es así, cuál de las tres builds que os he comentado le estáis haciendo a Rosaria para así comparar un poquito cuál hace cada uno. Y nada, deciros que tenéis en la descripción del vídeo mi enlace a mi Twitch por si queréis ver mis directos, a mi Discord por si queréis preguntarme algo de Games in Impact y también a mis redes sociales, a Twitter y Instagram. Nada más. Muchas gracias a todos por el apoyo diario y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!